Hola, hola amigos, gracias. Gracias por ver mi canal. Hoy traigo una casa nueva, novedosa. Me gusta porque el feeling, como dicen, que tira es un feeling orgánico. Es la casa Clean Reserve. Está elaborada con la reserva del perfumista de ingredientes sostenibles que retribuyen a los agricultores y sus comunidades, creado, pensado en las personas, el planeta, con envases ecológicos y fórmulas que priorizan la seguridad. Eso es lo que dice en la página de esta marca, de esta casa Clean Reserve. Me gusta porque cuando ustedes abren la caja, se van a encontrar con un perfume muy simple. Es un bote de vidrio. Es simulación de madera, el tapón. Es un perfume simple. Me gusta, me gusta realmente la simpleza. Este perfume se llama Sparkling Sugar. Ahorita está muy punteado este perfume en Sephora, en lugares que venden, que venden lociones. Y me llama la atención la casa. Esta, pues, por la gracia me la regalan y quiero hacer la review con ustedes porque es bien, bien, bien diferente. Acá ya me gustó. Vamos a oler. Ay, es que tiene, es dulce. Tiene esa frescura, esa limpieza. Es una loción limpia. Es una loción rica. Es una loción que se siente como que usted salga del baño, usted se la puede poner. Se siente frutal. Se siente frutal. Tiene grosellas negras. Tiene grosellas negras este perfume. Es, es delicioso. Es delicioso. Tiene esa frutada. Y también le siento almisque. Este perfume solo tiene tres ingredientes. Es bien simple, bien sencillo. Yo digo que, ¿para qué algo tan cargado y que sea muy pesado? Algo simple, que huele rico, diferente. Que huele como que usted ande recién bañada o recién bañado. Porque estas perfumes son unisex. Si usted es de los que siempre mira diferentes casas para comprar y no se matricula con ningún perfume. Esta casa es buena opción, amigos. Esta casa, este perfume especialmente se lanzó hasta este año, 2023. Y ahorita, si ustedes lo buscan, está bien punteado en muchas de las tiendas donde venden perfume. Así que me llamó poderosamente la atención y quise hacer el review para ustedes. Y yo se los recomiendo 100%. Es un perfume fresco. Lo pueden poner de día y de noche. Siendo que no tiene tanta duración la gama, puede usted tenerse lo que reaplicar. Porque es un perfume que queda una secuela ligera de olor. No es una secuela cargada. Es simple. Es... Se siente limpio. Es una fragancia... Es una fragancia de verano, puede ser. Me gusta, o sea, andar con... Tal vez con short y con una camiseta y ponérmelo. Qué delicia, qué delicia el perfume. También lo siento muy para trabajo. Porque no andamos incomodando al compañero ni a la compañera. Y se siente una delicia. Es un perfume diferente. Es de la Family Fresh Gourmand. Es agua de perfume. Siempre les recomiendo agua de perfume. Aquí lo pueden checar. Esta casa se llama Clean Reserve. Súper, súper recomendada, amigos.